En vivo desde Hermosillo Sonora de Los Corridones El Hijo Mayor con la bandona ¡Jala a este viejo! Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumándose un gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Visto pa' tira, vergazo No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad que el señor Talmentado Arriba sonora compadre Con mucho respeto Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mal Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de Meapa y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy puro suicida Esto pa' tirar delgazo No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quien les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad que el señor Talmentado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!